Vamos a seguir avanzando entonces y revisamos ahora la información de la economía. Vamos entonces también a saludar a Juan Pablo Lucumí. Bienvenido al estudio. Acá ya estamos listos y muy buenos días para usted. Muy buenos días para ti también. Y vamos a partir con un tema que estábamos conversando al inicio del noticiero que a mí me pareció muy interesante. Además, Japón emitió el miércoles sus primeros billetes nuevos en dos décadas y tienen una particularidad. Así es. La particularidad tiene que ver con la tecnología que lo hace y también que llega justo después de que el Banco Central aumentara por primera vez en 17 años sus tasas de interés. Lo estuvimos revisando en su momento porque mientras el resto del mundo, por ejemplo, estaban escelarios de inflación, en este país asiático lo que se vivía era una deflación con tasas de interés negativas. Los nuevos yenes tienen tecnología de holograma 3D que están pensados para combatir la inflación mientras se emitan los nuevos billetes. La moneda que ya está en uso seguirá siendo válida, pero de hecho las personas seguirán también necesitando facturas más antiguas para usar la mayoría de las máquinas expendedoras y pagar así también, por ejemplo, tarifas diarias como de autobús. El billete de 10 mil yenes, con un valor aproximado de 62 dólares al tipo de cambio actual, tiene el rostro de Heishi Shishuwa, que es conocido como el padre del capitalismo japonés, una figura clave en la construcción de la economía moderna de Japón. Estas fueron algunas de las reacciones. El billete anterior de 10 mil yenes no tenía números como estos, sino que se mostraba en caracteres chinos. Estoy acostumbrado a eso. Estoy seguro de que los números son más amigables internacionalmente, pero aún no puedo acostumbrarme. A pesar de que el uso de dinero físico está disminuyendo a medida que la moneda digital se vuelve popular, todavía necesitan desarrollar este tipo de tecnología para ponerse al día con la nueva generación. La tecnología involucrada debe ser increíble. Increíble. Y vamos a seguir hablando de Japón porque perdió su tercer lugar como la economía más grande del mundo frente a Alemania. Y nos preguntamos qué hay detrás de esta degradación. Esta es una noticia que ya revisamos anteriormente, cuando en su momento salió, en este caso, por ejemplo, por Alemania. Y bueno, la tabla se movió. Pero detrás de esto está el decrecimiento del PIB, la devaluación del yen, una inflación del 2,5% anual en mayo en un país acostumbrado a precios casi planos y una nueva política de tasas de interés. Estas son algunas de las razones a las que se le atribuye el estancamiento económico del país del sol naciente. Pero veremos más detalles en el informe de nuestra corresponsal Luz Medina. Ryo Tabata tiene 15 años con su restaurante en Shibuya. Durante la pandemia recibió ayuda del gobierno, pero ahora aumentó los precios de su menú para afrontar los altos costos de transporte y materia prima en Japón. Muchos japoneses no quieren gastar dinero, prefieren no hacerlo debido a que los precios subieron y existe una tendencia a ahorrar. Sin embargo, desde que terminó la pandemia, las oportunidades de salir de casa se incrementaron. Comparado con la época del COVID, la situación mejoró, pero no hemos vuelto a como era antes. Para enfrentar el aumento de precios, Kyoko prefiere cocinar en casa. Asegura que los alimentos importados, entre ellos la carne, subieron su costo, lo que hace más difícil cubrir sus gastos básicos. Aunque trabajo, mi salario no aumenta. Pero los precios de los bienes necesarios para vivir incrementan su precio. No existe equilibrio entre ambos. Los analistas se refieren a los 30 años perdidos para explicar el estancamiento a la economía. El PIB no aumentó significativamente. La devaluación de la moneda se encuentra en su nivel más bajo en tres décadas frente al dólar. La inflación se ubica en 2,5% anual en mayo y las tasas de interés acaban de subir por primera vez en 17 años. El gobierno japonés debería emitir más moneda e incrementar la circulación de dinero en el mercado. Sin embargo, lo que está haciendo ahora es subir los impuestos y adoptar medidas que restringen el consumo, lo que empeora la situación para los ciudadanos. A pesar de la devaluación del yen, en lugar de estimular la economía, se está haciendo lo contrario. Con un PIB que se contrae trimestre tras trimestre, un yen débil que eleva el precio de las importaciones y un pobre crecimiento en el consumo, las autoridades japonesas se enfrentan a una presión cada vez mayor para intervenir su economía, con miras a recuperar el tercer puesto entre las mayores del mundo. Vamos a continuar avanzando, revisando la economía, porque Cuba anuncia nuevas medidas para la economía de guerra en medio de la crisis económica, que no es reciente, pero que sí ha aumentado. Así es, dejamos así Asia, pasamos a América Latina, porque el gobierno dijo que redoblará entonces los controles de precios y seguirá luchando contra la evasión fiscal, mientras también combate, por ejemplo, una inflación anual, que en mayo se ubicó en el 31%. El gobierno también dijo que centralizaría la toma de decisiones sobre el presupuesto nacional, lo que le permitiría reducir las partidas y también alinear los gastos con los ingresos. No olvidar que la crisis social y económica de Cuba, pues que vive, también está considerada como una de las peores desde la revolución de Fidel Castro de 1959, que llevó a un éxodo masivo de migrantes en los últimos dos años y pues ha habido varios cambios en este sector, sobre todo con las empresas, por ejemplo, la privatización y demás. Esperemos que estas medidas entonces ayuden a la economía, porque claro, lo que veíamos aparte además de la pantalla es un país precioso, que en el fondo se mueve mucho a través del turismo. Hay mucho potencial ahí. Exactamente, hay potencial. Revisemos ahora los indicadores, a ver cómo avanzan. Revisamos entonces el premercado de Wall Street a una hora de su apertura, que se comporta con leves ganancias y leves pérdidas, para los tres principales indicadores que los ven ustedes ahí en pantalla. Hoy es un día en el cual salen reportes laborales y entre ellos, por ejemplo, los reportes para el empleo privado, fue menor de lo esperado, 150 mil es el aumento y se esperaba un 165 mil de empleos, al menos en este sector. También con Tesla, que sigue sumando ganancias y se acerca al 2% luego de informes de resultados del trimestre que mostró ayer que vendió más autos eléctricos de los que esperaba el mercado. Las ventas, sin embargo, fueron menores si se compara con el año pasado. Las bolsas europeas están a plena jornada operativa, con Alemania, Francia y España ganando más del 1%. París, Londres y Londres se mueven al ritmo de lo que pase con las elecciones internas. En nuestra región, las tres primeras economías cerraron mixtas, con Argentina repuntando en ganancias por encima del 2% y con un México siendo el líder de las pérdidas. Colombia retomó operativa luego de cuatro días calendario por día festivo del lunes y empezó la semana con ganancias. Perú y su país Chile de nuevo con pérdidas. Está siendo usual, esto es la pérdida en Chile. Hay que ver cuándo remonta. Hay que ver si tenemos buenas noticias. Nos vemos más adelante con la apertura de las bolsas. Aquí estaremos, así es, con la bolsa de Nueva York. Listo, aquí lo esperamos entonces. Nosotros ahora revisemos los deportes. Listo, aquí lo esperamos.